En el municipio de La Jagua de Ibirico, se realiza la Audiencia Pública de Minería y Desarrollo Productivo del Departamento del Cesar. Este evento es una acción, fue liderada por el representante a la Cámara, Cristian José Moreno Villamizar, con el respaldo institucional del alcalde de La Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez Machado. El propósito de esta audiencia pública fue escuchar a las comunidades y autoridades del Corredor Minero del Departamento del Cesar, frente a la renuncia de PRODECO de los títulos mineros, seguimiento al Plan de Acción del Proceso de Boquerón, el incumplimiento de los planes de compensación y demás obligaciones en el marco de los contratos de concesión, en los municipios se hacen parte del Corredor Minero. Esta audiencia contó con la asistencia de la viceministra de Minas, Sandra Sandoval, el coordinador de regiones de la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Andrés Sandoval. Igualmente, el subdirector de Mecanismos de Participación de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, Paulo Pérez. Asimismo, participó el presidente de la Agencia Nacional de Minería ANM, Juan Miguel Durán Prieto, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, un delegado del Ministerio de Agricultura y la jefa de oficina jurídica de Corpo Cesar, Liliana Cadena. De igual manera, los alcaldes de los municipios de Codasi, El Paso, Chiriguaná y un designado por el municipio de Becerril, las empresas mineras Drummond, Prodeco y CNR, también hicieron intervención en este espacio. En el desarrollo de esta audiencia pública se contó con la participación de las delegaciones de las poblaciones El Atillo, Boquerón, La Victoria y Plan Bonito. Último peso, con el último centavo de sus obligaciones, que obliguen a Prodeco a responderle al territorio, porque están acostumbrados a pagar e incluso a utilizar acciones jurídicas para luego incluso demandarnos. Tuvieron obligado a pagar creo que a 18 millones de dólares hace unos años. Y ya tenemos una demanda en tribunales internacionales de 300 millones de dólares. Hombre, por Dios, ¿en qué estamos? Y seguramente vendrán demandas, señor doctor Juan Miguel, por las decisiones que se han tomado aquí, pero respaldamos al Estado y la defensa del Estado colombiano en ese sentido. Es necesario un plan de acción frente a Prodeco, frente a Boquerón.